El máximo de la temporada que estamos, enero y febrero, que es cuando todos salimos de vacaciones y salimos fuera de Salto. No quiere decir que acá en Salto no ocurra, sino que ya ha ocurrido, pero indudablemente ya los que reponen o los que controlan los cajeros automáticos nuestros ya están sobre aviso y tienden a controlar dónde entramos nosotros a hacer la transacción. Ahora, indudablemente, pero tenemos que tener nuestro recaudo. No quiere decir que no me pueda pasar a mí, a cualquiera nos pasa. Porque la gente cada vez agudiza su ingenio como para poder sacarnos el dinero, la plata nuestra. Imagínense que hoy por hoy cualquiera puede llegar a comprar, por cualquier vía, mercado libre o lo que sea, cualquier dispositivo en el cual podamos clonar o robar o pescar, que serían los datos de nuestra tarjeta. Lo más usual es poner, cuando nosotros entramos a un cajero automático, digamos al habitáculo, que pasamos la tarjeta a la banda magnética, cambian ese tipo de sistema, o sea, superponen uno de ellos y uno al pasarla, la banda magnética de nuestra tarjeta automáticamente captura los datos. Entonces, les digo que es muy difícil hasta darse cuenta, porque están tan bien hechos que prácticamente la recomendación, por ahí entrar con una tarjeta que no la usamos, que es algo que por ahí incluso quedó obsoleta, pasar esa tarjeta, que igual nos va a abrir el cajero, porque con eso automáticamente entra, y después usamos la que es verdadera como medida de seguridad. La otra es tratar de tapar lo máximo posible cuando nosotros ponemos la clave. ¿Por qué? Porque también pueden llegar a poner una cámara, imagínense que una camarita hoy cuesta muy poca plata, a grabar, autónoma, no necesita ni corriente porque vienen con pila, por lo tanto lo único que tiene que venir el delincuente es a instalarla en un determinado lugar que nadie lo nota, porque son prácticamente de un botón, el tamaño de un botón, y si ve, toma los datos de la entrada, ya tiene todos los datos, el número de tarjeta, nombre, etcétera, etcétera, y luego tiene la clave que es cuando nosotros la estamos ingresando. Por lo tanto, clona esa tarjeta y pone la clave nuestra y... Tiene todo el acceso. Tiene todo el acceso. Eso, después están los más sofisticados, es que cambian la parte donde nosotros colocamos la tarjeta. Dentro del cajero, ya estoy hablando. Dentro del cajero. Eso ya son mucho más sofisticados. Hay como algo sobrepuesto. Algo sobrepuesto. Lo otro, lo puede hacer prácticamente cualquiera. Cualquiera, cualquiera. Esto que les estoy diciendo ahora, ya no, ya necesita un nivel técnico más sofisticado, porque tiene que pasar la tarjeta y el teclado que ustedes van a poner, la clave, montan un teclado arriba, el cajero funciona perfectamente, y ustedes sacaron plata, hicieron extracciones, transferencias, lo que sea, no notaron nada, pero está superpuesto. Por lo tanto, todas esas claves que ustedes cargaron, quedan grabadas en un chip que tiene incorporado ese tablero ficticio exactamente. Luego lo retiran y clonan las tarjetas y tienen nuestras claves.